Ángel, por favor ayúdanos a entender qué está pasando o qué va a pasar. Yo incluso este fin de semana me causó mucha gracia uno de estos videos que salen por las redes donde la gente bromeaba con el tema, pero no es nada de broma, porque justamente en este video, y quiero preguntarte si es así, había alguien que decía voy a pagar con 100 dólares. No, no son 100 dólares, son 120, porque tienes que pagar el 20% adicional, entonces yo con qué me quedo, no con los 120, o sea que al final es peor todo lo que se está haciendo. Explícanos a todos cuál fue esta aprobación que hizo hasta el momento la Asamblea Nacional de 2020 y de qué manera va a afectar a los ciudadanos venezolanos este impuesto a las transacciones en dólares. Bueno Sergio, en primer lugar, esto es algo que tiene tiempo en Venezuela rodando, el tema de colocar impuestos a las transacciones en dólares. Ya desde la Asamblea Nacional Constituyente había un proyecto en este sentido de hasta no 20%, sino 25%, que nunca llegó a ser implementado. Bueno, y bueno, el primer punto es que el primer problema político de este tipo de cosas plantea es que carece de legitimidad, o sea, colocar impuestos requiere el consentimiento de la gente, ¿no? No hay nada tan delicado como colocarle impuestos a la gente, meter la mano en el bolsillo a la gente, y menos el consentimiento. Y esto es un primer problema que va a tener la implementación de algo así. O sea, en todo caso tendría que pasar por una especie de, pregunto, de consulta a la población. Claro, sin duda alguna. Pero, digamos, el tema es que la legitimidad de la Asamblea 2020 ya está cuestionada. Entonces, ya tú colocar un impuesto sin el consentimiento a la gente, digamos que por decirlo menos, una elección en la cual muy poca gente votó, por decirlo menos, ya es un problema de origen, ¿no? Sí. Entonces, sobre todo cuando le colocas impuesto a la gente, entonces esto seguramente va a generar resistencia, ¿no? Es una primera consideración, ¿no? Política, ¿no? Desde el punto de vista más económico, yo creo que el sentido de este impuesto, más allá del fin fiscal, es decir, de revampar más fondos, tiene también como motivación disminuir la demanda de dólares en Venezuela. Es decir, incrementar la demanda de bolívares, incentivar a que la gente use los bolívares. Una vez que está saliendo el proceso hiperinflacionario, bueno, quieres revertir de alguna manera todo lo que ha ocurrido hasta ahora. La dolarización es consecuencia de la hiperinflación. Una vez que no existe hiperinflación, entonces, ¿para qué mantener la dolarización? Yo creo que esa es la lógica que está detrás de este tipo de medidas. Tal vez empezaremos a ver medidas asimilares a estas más adelante, no creo que sea la primera. Y definitivamente, pues, existe una voluntad de recuperar el bolívar por parte del Banco Central y el Ejecutivo Nacional. Y esto, entonces, forma parte de esas medidas muy suaves, muy sutiles, que poco a poco empiezan a aparecer. En todo caso, aunque sabemos que desde el punto de vista político, como tú dices, hay una ilegitimidad, digamos, de origen, pero al final se terminan haciendo las cosas que determinan o dicta esta asamblea, Ángel. ¿En qué sentido? O sea... En el sentido de que al final, bueno, lo que decide esta asamblea es lo que va a implementarse en el país. Exactamente. Pero el tema es que la... El tema es que la... Digamos, hace una primera consideración más política en cuanto a la resistencia que hay respecto a esto. Y te decía que nadie quiere que le coloquen impuestos. Y los impuestos requieren un gran consenso. Y por eso, entonces, hay una primera resistencia. La otra es el debate de, bueno, si Venezuela va a terminar con la dolarización o no. Ese es un tema más económico y también tiene implicaciones políticas que no se le ha hablado claramente a la gente, ¿no? Te pregunto, Ángel, el objetivo pudiera ser, por lo que entiendo, ese, acabar con la dolarización. ¿Eso en qué le beneficia en estos momentos al país cuando, en teoría, con la dolarización hay cierta prosperidad en Venezuela? Sí. Entonces, lo que tú necesitas es que, digamos, la... Más que acabar con la dolarización es empezar a tener bolívares y manejar bolívares. Y eso le conviene, por supuesto, al fisco. Le conviene al CENIAT. Le conviene a las cuentas fiscales. Le conviene al sistema bancario para poder prestar en bolívares. Es decir, no es poca cosa, ¿no? Porque, mira, un poco para que entendamos esto, que a veces uno dice estas cosas y pareciera que uno lo está sacando de un sombrero como arte de magia, ¿no? Y la verdad es que a veces, en aras del tiempo y de explicar las cosas de manera simple, uno a veces va a la conclusión y no hace la explicación completa, ¿no? Bueno, en el diciembre del año 2020 hubo un debate importante sobre si Venezuela debía prestar en dólares o no el sistema bancario venezolano, el sistema financiero. Y el préstamo en dólares era lo único que faltaba para que Venezuela pueda hacer un proceso de dolarización completa. En ese momento, en diciembre del 2020, la conclusión a que llegaron, digamos, los organismos que se encargan de la regulación del sistema financiero, incluido el Banco Central y, por supuesto, el Ejecutivo Nacional, era de no permitir los préstamos en dólares porque eso sería dolarizar por completo la economía. Y, verdaderamente, si daba ese paso, revertir la dolarización iba a ser un proceso bien complicado, que ya lo es. O sea, yo creo que una reversión de la dolarización completa está descartada, porque, digamos, sería muy complicado, ¿no?, hacerlo, sobre todo cuando ya ha avanzado tanto. Pero se trató, entonces, en ese momento, de incentivar la recuperación del Bolívar, salir de la hiperinflación y, eventualmente, una vez que salga la hiperinflación, abrir el crédito y empezar a incrementar la demanda de Bolívares. Entonces, lo que vas a empezar a ver es que hay un incremento de la demanda de Bolívares en el sistema financiero. Bueno, por ejemplo, se aprobaron los créditos, se abrió el encaje legal, o sea, tú flexibilizas el encaje legal y permites créditos en Bolívares, indexados en dólares, pero en Bolívares. Y creo que todo eso va en esa dirección, ¿no?, de tratar de recuperar la demanda de Bolívares, que, como tú bien sabes, la dolarización tiene efectos positivos, cosas positivas, sobre todo una hiperinflación, pero también cosas negativas, o efectos negativos, consecuencias negativas. Y, por supuesto, una de las consecuencias negativas es la imposibilidad de hacer política monetaria, desde el punto de vista del Banco Central, suavizar los ciclos, incentivar la economía, tener capacidad de frenar cuando los precios suben o bajan. Es decir, la política monetaria tiene algunas ventajas y eso te quedaría sin política monetaria una vez que te quedas sin Bolívares. Entonces, yo lo que creo es que hay una voluntad de recuperar la política monetaria, de recuperar el Bolívar, y en ese sentido pienso, entonces, que hay un esfuerzo ahora de revertir la dolarización. La dolarización no es 100%, sino bajar esa participación del 100%, imagino que la dolarización está en un 50%, bueno, bajar esa dolarización de 50 a 40% y revertir progresivamente esos altos niveles y dejar un cierto nivel de dolarización. ¿Entonces sería, en todo caso, una medida, pudiera ser acertada, Ángel? ¿Acertada para buscar, para lograr eso? Sí, entonces, en cierto sentido se podría decir que sí, pero al principio te dije claramente que tienes un problema de origen, ¿no? Si tienes un problema de origen, que es que, bueno, ¿quién lo hace? ¿Y quién me coloca ese impuesto? ¿Y con el consentimiento de quién? Entonces, estás metido nuevamente en un dilema importante, en el sentido de decir, bueno, podría tener un cierto sentido ir a este proceso. Es debatible entre los economistas, pero podría tener sentido, pero ahora tienes un problema de legitimidad de origen, que es que tienes un parlamento que no le puede meter la mano en el bolsillo a la gente por cuanto no es legítimo para la mayoría de los venezolanos. En todo caso, esto, como bien dices, va a, de hecho, ya ha generado resquemores en la sociedad. La gente no está de acuerdo con esto. Lo ven como que algo, bueno, que incluso se ven menos, van a ver menos dinero al final de todo. ¿Crees que esto pueda llegar a su, a su desenlace, es decir, a la aprobación total de esta propuesta de ley? Bueno, ya eso fue discutido en segunda discusión. Lo que falta es que entre en Gaceta y simplemente, es decir, eso ya, eso no se consultó a nadie, ni a los gremios, ni a los empresarios, ni al consumidor. O sea, eso simplemente va. Lo que hay que ver ahora es que se le da una discrecionalidad, supongo que al CENIAT, o sea, al CENIAT, para ver cuál es la alícuota, así de 5, de 0 a 20%, como te dije. Exactamente. Como te dije, hace año, en el año 2018, 2019, se aprobó una ley similar en la Asamblea Nacional Constituyente, en la llamada Asamblea Nacional Constituyente, y nunca se implementó. Nunca así. Bueno, yo no destarto que de pronto, en este sentido, acá también se apruebe, se llega a la Gaceta, y no simplemente, porque, bueno, esto también tiene problemas serios, ¿no? ¿Qué transacciones en dólares? Las transacciones en efectivo, entonces eso va a hacer que la gente seguramente no pida factura. Es decir, tiene unos problemas aquí de evasión fiscal sumamente serios, ¿no? Hay que ver cómo se implementa, efectivamente es importante ver, ya la ley está, hay que ver cómo se implementa, si la implementan, y en cualquier caso, concluir nuevamente, de lo que se trata no es simplemente de colocar más impuestos, que es un buen impuesto, pero no solo eso, sino, me parece a mí que el sentido es revertir la dolarización, y por otro lado, eso va a generar una resistencia dentro de la población, porque carece de legitimidad de la colocación de un nuevo impuesto, por cuanto solo un parlamento legítimo pueda hacerlo, ¿no? Ahora, en teoría se habla de grandes transacciones, ¿cómo se puede discriminar que es una gran transacción a no una transacción mínima? Sí, digamos, eso también, por eso te digo que eso forma parte de las cosas que hay que ver cómo se implementan, ¿no? En Venezuela no hay que tener muchísimo dinero para ser un contribuyente especial, digamos, y en Venezuela, todo el mundo, si lo ves por la tasa mínima o el ingreso mínimo que se requiere para pagar impuestos, todo el mundo está pagando impuestos, ¿no? Entonces, grandes transacciones, eso va a depender, como te digo, de cómo se define y cómo lo define en este caso el señal. Exactamente. Y, además, te pregunto, ¿esto puede ser, no sé, incluido en el impuesto sobre la renta o es como muy...? No, no, no pareciera. O sea, porque al final lo que tú quieres es, Sergio, que tú eres un consumidor, que tienes 20 dólares, y vas a tomarte un café y comprarte un cachito a una panadería y una transacción cotidiana sencilla, ¿no? Tú tienes 20 dólares y tienes en tu cuenta corriente la posibilidad de pagar eso en Bolívar, si vas a pagar, si vas a pagar 15% de impuestos o 12% de impuestos por esta transacción o pagar 20%, tú dices, voy a pagar 12%. Entonces, ¿qué vas a hacer tú? Bueno, vas a empezar a demandar Bolívar. Y vas a tratar de que tu cuenta corriente siempre tenga Bolívar. ¿Me explico? Y tratar de que tú cambiar tus dólares, no tenerlos en Bank of America y venderlos por celia para, digamos, para tenerlos en Bolívar. Entonces, lo que estás incrementando es la demanda de Bolívar, el uso de Bolívar. En la medida que tú tengas más Bolívar en tu cuenta, el Banco Central puede hacer política monetaria y puede imprimir dinero echándote a ti, sin generar inflación necesariamente, lo que hace en Estados Unidos, porque al final la inflación que hay en Estados Unidos es de 7%, que en Venezuela es de 400%, es un impuesto inflacionario. ¿Ok? Entonces, ese impuesto solo funciona en la medida que tú tengas dinero en tu cuenta corriente. Si no tienes dinero en tu cuenta corriente, no te cobran ese impuesto. ¿Me captas? Entonces, lo que están tratando es de incrementar la demanda de Bolívares para tratar de pechar, no solo con esa transacción, sino también pechar los Bolívares que tú tengas en tu cuenta. Entonces, al final te van a agarrar por uno u otro lado. Pero, sin duda alguna, el impuesto inflacionario, que es un impuesto que ha perdido sentido una vez que la gente no tiene Bolívares, entonces tratar de recuperar esa capacidad de cobrar el impuesto inflacionario. Vamos a ver. Si tú tienes 100 Bolívares en tu cuenta y tienes una inflación de 10% mensual, bueno, ese 10% es un impuesto que se cobró el Banco Central y te lo quitó a ti. Ese dinero es muchísimo dinero. El impuesto inflacionario es algo que el Banco Central de Venezuela no ha cobrado, no cobra porque la gente simplemente no tiene Bolívares, porque hay una hiperinflación y tú te cubriste con dólares. Ahora, lo que estás diciendo, bueno, ahora que yo estoy bajándola, no te voy a quitar todo, no te voy a confiscar porque estoy saliendo la hiperinflación, te voy a quitar un poco, pero necesito que tengas ese dinero allí. Entonces, es el sentido de cobrar el impuesto en dólares, tratar de que se pueda cobrar el impuesto inflacionario. En definitiva, es tratar de devolver a eso, algo que todos los países hacen, como Estados Unidos también lo hace, todo el mundo está imprimiendo dinero para el tema de la inflación. Y el tema es que este debate no lo está dando el ciudadano, la gente no está enterada de lo que está ocurriendo, y en cierta manera son debates que son un poco esotéricos, es decir, difíciles de explicar. Fíjate que estoy haciendo un esfuerzo por explicar algo que es complejo, y que en definitiva es de debate incluso entre los economistas del manejo de la moneda y el manejo de los impuestos. Y te agradezco, porque en verdad que no es fácil tampoco entenderlo desde afuera cuando uno no maneja, sobre todo la moneda nacional, la moneda nacional, que de hecho también ni siquiera hay impresión de moneda, papel, billete, perdón. Hay solo emisión de moneda. Hay emisión de moneda, pero no hay impresión de moneda. Exactamente. Exactamente. No hay impresión de moneda y por lo tanto la gente no lo ve y no lo maneja, no lo usa justamente por eso. Todo es electrónico además, ¿no? Sí, entonces vamos a ver. Un poco concluyendo qué es lo que yo estoy viendo. Lo que estoy viendo es que se va a tratar de revertir los niveles de dolarización. Vamos a hablar con detalle, ¿no? No la dolarización porque eso no se va a revertir en muchos años, en décadas. Pero sí el nivel de dolarización que hay. Es decir, tratar de que la gente use más bolívares. Y una vez que la gente use más bolívares, tratar de recuperar, pues bueno, la posibilidad de cobrar impuestos en bolívares, porque al usar dólares también hay evasión. Y por supuesto este impuesto a transacciones en dólares también va a generar evasión. Pero tratar de incentivar el uso de bolívares. La gente está usando más bolívares, en mi opinión. Yo lo estoy viendo porque es que ya no hay inflación. Es demasiado. O sea, si tú tienes una tarjeta de Bank of America y vas a comprar cualquier cosa, te vas a cobrar un international fee en cada transacción que se hace en Venezuela. Entonces la gente va a empezar a usar sus tarjetas en bolívares. Y eso entonces, bueno, forma parte de esa estrategia de recuperar la demanda de bolívares, recuperar el crédito. Y bueno, yo creo que será exitoso esto si la hiperinflación realmente se termina y si realmente tenemos más niveles de inflación. Si nuevamente se dispara la inflación, la gente va a volver a usar el dólar y va a evadir cualquier control. Porque en definitiva el responsable del gran desastre fiscal de Venezuela es el Estado. Y la moneda no sirva es el Estado venezolano y en este caso el Banco Central. Entonces, bueno, hay que ver qué tan comprometido hasta ahora está Maduro con un programa económico que realmente sea antiinflacionario y no lo que hemos tenido hasta ahora que ha sido un gran desastre. Sí. Ángel, te agradezco, sí. Sé que incluso estás complicado. Más bien agradecido por haberme concedido estos minutos. Un fuerte abrazo. Encantado Sergio. Un gran abrazo.